Vamos a bailar, a mover en el bote, el guachín, la cinturita, o donde estaba la cintura, pero hay que mover algo así. ¿Dos? ¿Hola Jesús? Tú me pides camarón y yo te la voy a llenar, yo te quiero con corazón, por ti lo voy a pescar. Ahí tengo la primera, agua muy cerca, para el palmar, pero todo voy a estar en el agua, para poner mi pesca. Camarón, pero ¿tú quieres? Camarón, pero ¿te doy? Camarón, pero ¿tú quieres? Con salsita y con limón. Camarón, pero ¿tú quieres? Camarón, pero ¿te doy? Camarón, pero ¿te quieres? Camarón, pero ¿te doy? Camarón, pero ¿te quieres? Con salsita y con limón. ¡RICO! ¡Uy! ¡Y sigue la mata dando! Cuando vamos a la playa llevo mi botellarrón También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi mirada, voy cerquita del palmar Cuando voy a estar en el agua para ponerme a pescar Amar un pelo, tú quieres que... ¡Chula! Quieres buen salsita y conmigo Amar un pelo, tú quieres que... Amar un pelo, tú quieres que... ¡Chula! 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 ¡Más rico! ¡No se te vayas, no se te! Cuando vamos a la playa llevo mi botellarrón También llevo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi mirada, voy cerquita del palmar Cuando voy a estar en el agua para ponerme a pescar Amar un pelo, tú quieres que... Amar un pelo, te doy Amar un pelo, te quieres... Un salsita y conmigo Te amar un pelo, tú quieres que... Amar un pelo, te doy Amar un pelo, te quieres Un salsita y conmigo Amar un pelo, tú quieres que... Un salsita y conmigo No, gracias, ahora sí, ahora sí. Vamos, empárense, quedan tus hijos, quedan, compaséndole por aquí la raza. Estaba en la entrada y muy discretamente a cruzar el camino. Mentira que me tienes mucho Mentira que me quieres mucho Es mentira que me quieres dar Sé que solo soy un coprillo Que tienes que enamorar No, gracias, ahora sí, 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 ahora sí. No, gracias, ahora sí, 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 Gracias.